Música Así es, le hemos llamado a la juventud para que venga a votar, para que deje esa cobija, deje todo y se venga a votar. Es por nuestra patria, por ustedes, por el bien de todos, porque de una o de otra manera somos venezolanos. Total que debemos tomar en cuenta eso y salir a votar con respeto y consideración el uno al otro, como lo manda la palabra de Dios. Que nos amemos el uno al otro. Esta es una manera de llamarnos a salir a votar. Salgamos a votar masivamente para que así también tengamos derecho a hablar y a reclamar cuando sea necesario. Si usted no viene a votar, querido compañero, no tiene derecho a hablar. Sí, es un proceso sumamente rápido. Fíjense que es muy fluido. Cinco minutos desde que llegué al centro hasta que así me he hecho el voto. Los funcionarios del CNE orientan cualquier duda que pueda existir. Es muy fácil la escogencia. Se facilita con presionando seleccionar todo y así le da cabida a los candidatos en una tarjeta para simplificar el proceso. Y luego, bueno, muy sencillo. Por eso invitamos al pueblo larense para que asista a su centro electoral y ejerza su derecho al voto. Es fundamental para la construcción del modelo participativo, de la democracia protagónica, donde el pueblo toma la batuta, el pueblo es protagonista de los procesos de transformación social. Y bueno, la invitación es para que la gente acude. Hay mucho tiempo. Claro, no espera hasta última hora para ir a acudir a su centro. Hágalo con tiempo. Todavía, antes del mediodía, puede hacerlo de manera muy rápida. Y bueno, la invitación es a seguir fortaleciendo las instituciones del Estado. Con este voto no solamente estamos escogiendo nuestros candidatos y candidatas, alcaldes, alcaldes, concejales y concejalas, sino también le estamos dando un voto de confianza al Consejo Nacional Electoral, en este rector que de manera, bueno, imparcial y objetiva, ha venido trabajando para garantizar la puntitud de este proceso electoral. Bueno, primero, invitar a la juventud. Hay un papel importantísimo en el sector juvenil. Además, es una población bien numerosa en el país que se incorpora a esta fiesta democrática. Antes, inclusive, mucha gente no tenía opción a votar. Gracias a la visión del gobierno que se ha incorporado, se han facilitado los mecanismos para ejercer el derecho al voto. Bueno, los invitamos, ¿no? Insisto, uno llega, se verifica en el sistema, se ubica la mesa donde tiene que votar y de manera muy sencilla, pues, se le dan las orientaciones para la escogencia de sus candidatos. Y luego, una vez que ve en la pantalla, tiene que esperar que en la pantalla aparezcan los nombres de los candidatos y candidatas y luego presiona la palabra votar y luego introduce su ticket, su constancia de votación en la caja electoral y luego a celebrar junto al pueblo. Más allá de quienes ganen o pierdan, insisto en esto, hoy es el día de la fiesta democrática, reiterar la participación del pueblo y, bueno, con mucha alegría decir que estamos viviendo en un sistema democrático que escucha a la colectividad. ¿Le llamaríamos un llamado a la paz a las personas? Claro, claro, reiteramos el llamado a la paz, a la convivencia, al respeto, a no caer en provocaciones, a esos sectores, pequeños sectores de la derecha opositora que, bueno, pretende generar guarimba, confrontación, la llamamos a la reflexión y ojalá entiendan que este camino donde la gente participa, la gente habla, la gente escucha, bueno, sea el camino del pueblo venezolano, de las instituciones y la democracia. Hoy reiteramos nuestro compromiso con este sistema protagónico y, bueno, seguiremos mañana desde cada una de las trincheras construyendo patria.